¡Suscríbete! Hora de la noche, pues va a tener lugar esta exaltación de Rocío Giluncio y en esta primera, estos primeros 45 minutos de la noche va a tener lugar este espectáculo donde el cine y la música va a ser protagonista con bandas sonoras de todos los tiempos, las más conocidas, las más escuchadas y donde seguro que va a ser un espectáculo de amenización para todos los gustos, para todos los públicos y donde va a recordar a la noche, para todos los presentes, grandes momentos del cine, cine español e internacional, además en esta sala de turbi donde es el lugar hedonio donde la música debe sonar de una forma y suena de una forma espectacular y donde lo van a hacer este grupo de músicos que además se llevan ensayando ya durante diferentes jornadas para que todo salga a la perfección. También preparada ya también pues la banda municipal que será también protagonista en esa segunda parte pues con esas suites y ese himno regional y bueno pues esperando ya que comience un espectáculo que sin duda pues haremos diferentes valoraciones de él tras él mismo pero que a priori pues bueno tiene muy buena pinta y que seguro que seguro que va a ser el disfrute de todos los asistentes a esta sala de turbi. Como es habitual pues los móviles, los whatsapps, las redes sociales y nosotros también estamos presentes en las redes sociales y ya nos pueden también seguir a través de también de la web de esta casa, a través de Siete de Valencia, pueden ya disfrutar también de la información de ese Espolín que ha lucido la fallera mayor de Valencia y comienza el espectáculo así que disfrutamos de ese mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Dirigís la colla, el mestre Antoni de la Asunción. Gracias. 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 O más. quien sabe. Gracias. 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 Tenemos ganas de que se engalané este escenario. La parte protocolaria. La que de verdad pues hombre. La que gusta ¿no? Pues sí. La que estamos esperando todo ya. Especialmente Rocío y la corte. La primera parte siempre. La primera parte siempre. La primera parte si es música. El parado de la. Yo siempre digo. El parado de la música. Es para la música. Todo lo que sea música. Le viene súper bien ¿no? Yo por ti un cacao parante. Marensea en castellá. No pasa nada. No pasa nada. Pero que ya está. Que que. Eh. Ahora en sí. Vais a irme. Vais un raté ¿no? A saludar a mis. Y por a mis. La gente la comenta. Se prepara. Que fue una fallera macho rara. Pues. Ahora es el momento del descanso. Sí que nos llevan a. A todas a una sala. Eh. Pues para tomar algo. Porque es verdad que son. Son días de muchos nervios. Y. También es importante. Beber y. Y comer algo para que. Porque hace mucho calor. Porque luego vienen los desmayos. Y sí que bueno. Pues. Esto lo has visto ¿no? El que. ¿Cómo lo montan en escenario? Lo que estamos viendo ahora sí. Es bonito ¿eh? Eso digo que mira. Ya están ahí. Es lo que la gente hará en casa. No estará mirando a lo mejor. Pero es. La caerador. Puchan es caires de la corta ¿no? Sí. El escenario. Te dice ascensor. Que pucha. Las alfombras. Y. Y. Cambia todo mucho ¿eh? Todo el acento. Es como si fuera magia ¿no? Pero que ya está la caerador ahí en el puesto. La banda municipal de Valencia. Que. 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 Que no está escrito. Es maravilloso. La banda municipal de Valencia sin el Palau es. Es espectacular ¿no? Yo siempre digo que yo tuve la suerte y el privilegio de que el día de mi exaltación. Eh. El espectáculo estuviera a cargo de. De. De la banda municipal. Y. Bueno. Al margen de que era mi exaltación y evidentemente no la voy a olvidar jamás. Eh. Yo creo que fue un espectáculo impresionante. Y. Se las aporta una sala. Sí. Se relajen un poco ¿no? Claro. Da tiempo a poco ¿eh? Realmente son diez minutos. Mentalmente les digo nada. A recordeuse. A recordeuse no. Porque están los miembros de Chunter y gente pucha. Ahora tú. Ir despacio. Y. Y sobre todo. Eh. Yo creo que. Es un consejo que siempre se da. Pero es verdad. Que disfruten de. De ese desfile. Porque. Porque es impresionante. Porque tienes que empaparte de. Todos y cada uno de los aplausos de la gente que está en este Palau. Porque hoy es su noche. Es la noche de las trece. También de. Del resto de los valencianos. Pero al final es. Son ellas las protagonistas. Y hoy es su noche y. Evidentemente no la van a olvidar nunca. Pero. Pero este desfile es. Impresionante. Oye. Tenemos a José por algún sitio. Creo. Nos ha dejado aquí en la cabina. Sí. Creo que él se ha bajado corriendo ¿no? Ya está por ahí bajo ya creo. José está por ahí ¿no? Está. Sí. Bueno pero nosotros. Menos mal. Estamos bien acompañados ¿eh? O sea que. Y bueno. Lo que estaba diciendo. Que. Que es un momento muy especial. Que. Tanto para la corte. Como para la. Fallera mayor. Está José por ahí creo. Bueno. Que va. Sí. 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 Tanto para la gente. Tanto para la corte. Tanto para la corte. Tanto para la corte. No. Primero la protagonista que es Rocío. Segunda la corte de honor. Porque sin duda. Forman parte de ese reinado. Pero también tienes que llegar al fallero. Que si. Quiera su honor. Que no vaya para ellos dirigido. Tienes que contentarlos. Sí. Yo voy a hablar. Pues un poco también desde la distancia. Desde el hecho de ahora vivir. Lejos de. De mi ciudad. Lejos de mi tierra. Lejos de esta fiesta. Lo que supone para mí. Que es muy difícil ¿eh? Te tengo que decir que a veces. Cuando ves. Que no puedes estar en ciertos actos. Pues porque por trabajo. Tienes que estar lejos. se pasa mal y yo voy a tratar de plasmar lo afortunados que somos de tener esta fiesta, de poder vivirla en nuestra ciudad y un poco el orgullo que se siente. Bueno, pues Ana Cuesta, que seguro que te va a salir súper bien así que no la da buena antemano ya y a disfrutar de la noche. Gracias a vosotros, gracias. Ana Cuesta que está con nosotros y muchos protagonistas que van a estar durante todo el descanso en el hall del Palau de la Música indumentaristas, también políticos, también la Fallera Mayor de Valencia que estará con nosotros y toda la gente que estará en esta noche sin duda muy especial con nosotros. Así que, uno de los que se estrenan después de 100 años de historia de la firma Flor de Agua es Guillermo Espósito como indumentarista oficial de esas peinetas que en estos momentos ya está luciendo, Rocío Giluncio y la Fallera Mayor de Valencia o sea, la Fallera Mayor de Valencia y su corto de honor. Guillermo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, pues nada, muy contento y muy feliz. Contento y satisfecho, ¿eh? Se te ve una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que sí, hoy es cuando el trabajo ha culminado que ya ha llegado donde tenía que estar a la cabeza de las máximas representantes de la fiesta fallera. La verdad es que muy contento. ¿Cómo son esas peinetas que están luciendo en estos momentos las máximas representantes? Pues nada, pues unas peinetas sobre todo hechas con muchísima ilusión y nada, y unas peinetas hechas pues para un momento muy especial. Pues Guillermo, que enhorabuena por este trabajo y a seguir haciendo peinetas 100 años más. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. En el Espósito hay muchas personas como los papás de la Fallera Mayor de Valencia, que el padre de la Fallera Mayor de Valencia que está con nosotros ya, pues en una noche sin duda especial, muy buenas noches. Sin duda una noche y una jornada, me imagino, en la que ustedes han vivido muy intensamente, ¿no? Efectivamente, desde que nos hemos levantado hasta el momento de ahora, estamos disfrutando minuto a minuto del sueño, de la ilusión de Rocío. ¿Cómo ha vivido la mamá, cómo ha vivido Rocío la jornada en el día de hoy? Hoy es un día muy especial para ella, es el gran día, el gran día, y está feliz, contenta, y bueno, ¿qué voy a decir? Soy su madre y... ¿En algún momento habéis revivido esos momentos que vivisteis cuando fue corte de la Fallera Mayor Infantil? Sí, claro, lo vivimos hace muchos años, pero sí. ¿Soy revivido hoy o no? De otra forma. ¿Diferente? Diferente. Muchos mensajes, muchos ramos, me imagino que todo el día recibiendo llamadas. Todo el día, todo el día, es lo máximo, lo máximo. ¿Qué consejo le habéis dado a los papás? ¿A ella? Sí. ¿A Rocío? Bueno, yo esta mañana me he levantado, le he cogido de las manos, le he mirado a los ojos y le he dicho, Rocío, hoy recibes el corazón de Valencia. ¿Estás preparada para ello? ¿Estás preparada para darles tu corazón a todos los valencianos? Me ha mirado a los ojos y me ha dicho, sí, papá. Yo le he dicho, soy tu primer admirador y a partir de hoy soy un siervo no tu padre. Soy el primer siervo admirador de la falla de la mayor de Valencia. Pues así es, pues enhorabuena por la hija que tenéis. A disfrutar de este momento y sin duda no me perdéis mucho porque este momento es mágico, único, irrepetible. Exactamente. Efectivamente. Bueno, enhorabuena y gracias. Gracias. Me gustaría, perdona, me gustaría compartir este momento de alegría con toda Valencia, con todos los que estéis en casa disfrutándolo porque seguro que lo disfrutáis tanto o más como nosotros. Es nuestra falla de la mayor y es la falla de la mayor de todos. Así que, pues muchas gracias. Los papás de la falla de la mayor de Valencia satisfechos, orgullosos como uno de su hija y muy contentos en un día tan especial como el que está viviendo Rocío Giluncio y como os decía, sus compañeras. Más indumentaristas oficiales, pues algunos de los que hacen las peinetas, otros que hacen, como decía, desde los pies a los zapatos, todos los indumentaristas oficiales son imprescindibles en esta fiesta y todos son parte de esos complementos que la hacen tan especiales. En este caso, las manteletas que hace, las mantillas que hace Artesanía de Villana, esos trabajos, esas puntillas, cada año, pues una cosa diferente. Este año, Artesanía de Villana, como es protagonista, ¿qué realiza? ¿Cómo fue como proveedor oficial? Pues este año hemos hecho fallera mayor y corte mayor. ¿Cada año vais cambiando? Sí, claro. ¿Y este año que ha tocado? ¿Qué ha tocado, Ana? Pues nada, desde el 2007 estamos haciendo las dos cortes, pero bueno, desde hace cuatro años hacia aquí vamos alternando. Este año nos ha tocado Rocío y corte mayor. ¿Y qué lleva Rocío y sus compañeras? Bueno, pues Rocío lleva unas manteletas, como habéis podido apreciar, súper especiales lo que tocaba para un Spolín, unas manteletas totalmente manuales, bueno, un trabajo muy especial y de hecho ella pues nos lo ha hecho llegar, está muy contenta, nosotros también estamos contentos con el trabajo realizado y bueno, y es lo más importante. ¿Y ahora seguir pensando ya en realizar el trabajo el año que viene? Bueno, pues por supuesto, ahora nos toca hacer las mantillas para la ofrenda, que también estamos en ello y el año que viene, pues Dios dirá, si cuentan con nosotros, pues aquí estaremos. Claro que sí, Ana. Pues que a seguir disfrutando de ellas, que es lo más importante aquí en marzo. Pues sí, esta noche es una noche especial, es una noche para disfrutar y sobre todo, pues eso, para ver que están guapísimas y para disfrutar de la noche. Pues Ana, enhorabuena por ese trabajo. Gracias a vosotros. Más indumentaristas oficiales, unos que llevan muchos años, del año 2017, otros que se estrenan, como Guillermo de Flor de Agua, Flor de Coto, y enseguida también estaremos con José María Chiquillo, el presidente de la Ruta de la Seda, del programa Ruta de la Seda a nivel internacional. Pero antes, que tenemos a los, como decía yo, a los que se estrenan como indumentaristas oficiales. Hablamos antes con Guillermo Espósito, hoy toca hablar, pues con otra familia, que después de muchos años de trabajo, una saga familiar, pues han conseguido al final un objetivo, que era claro, era seguir creciendo, seguir haciéndose cada vez más mayores y sobre todo, ser indumentaristas oficiales de la faena mayor de Valencia y su corto de honor. Hoy, la ropa interior de las máximas representantes son de ellos. Mariquita Bercher, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, muy bien. ¿Contentos, satisfechos? Sí, la verdad es que es un acto, la verdad que para verlo en directo y encantados de poder estar aquí este año como proveedores oficiales, en este caso con las enaguas, con lo que llevan hoy puesto y los cancanes del siglo XVIII, del traje del siglo XVIII. Es sencillo, y con la ropa interior, otros días con los cancanes del siglo XVIII. Eso es. La verdad es que han quedado preciosos, tanto los trajes del siglo XVIII como los del siglo XIX han sido una maravilla, han trabajado todos los indumentaristas de maravilla, vamos. Pues ahí está, Margarita Bercher, los hermanos Murillas, que siguen trabajando día tras día para seguir creciendo y sobre todo para ir distribuyendo todos esos cancanes en aguas y todas esas cosas que tienen que llegar de aquí al próximo 19 de marzo. Pues sí, sí, ahora es una carrera y la verdad es que, bueno, recta final y a tope y con muchas ganas y alegría de ver que el producto se expande y que va todo genial. Bueno chicos, pues enhorabuena a seguir trabajando, a seguir haciendo viajes, carretera y manta, como digo yo, y sobre todo a seguir repartiendo esas alegrías de Margarita Bercher por toda la Comunidad Valenciana. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Seguimos en este hall, seguimos a la espera de que llegue la fallera mayor de Valencia, más compañeros, más protagonistas y también como no, pues el presidente internacional de la ruta de la seda, José María Chiquillo, que en una noche donde la seda es protagonista por parte de la falla de Valencia, por parte de la corte de honor y por parte de las más de 100, 300 falleras o 400 falleras que se pueden dar cita hoy aquí, José María Chiquillo, no tenemos tiempo de ir a la falla de Valencia, no podía faltar esa cita. La verdad es que no, porque hoy es el pistoletazo de salida del año 2018 con esta solemne saltación, la seda, Valencia, las fallas, proyección internacional y como hombre de UNESCO, pues muy contento de estar aquí en la de Rocío en su gran día donde la mujer valenciana es la protagonista y de aquí a unos días le damos las llaves de la ciudad a disfrutar de las fallas que es lo más bonito que tenemos y es lo que le da proyección en nuestra ciudad en todo el mundo. Pues a seguir disfrutando y a seguir también proyectando la ciudad de Valencia por todos los sitios. Muchas gracias, José. Y ahora sí tenemos a la falla de la mayor de Valencia, a Rocío Gil Uncio y, cómo no, pues también a el presidente de Junta Central Fallera, Pérez Fuchet. Muy buenas noches, Rocío, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Bueno, nos ha sorprendido en el traje, nos lo decías ayer que nos iba a sorprender y ha sorprendido de verdad. Bueno, yo quería que sorprendiera, que fuera elegante y limpio, que se vieran las flores y, bueno, creo que lo he conseguido. Junto a la protagonista, cómo no, Pérez Fuchet, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy content. Después de poner esta primera parte del espectacle, quería decir que protagonizar por fallers, volían que tenguéramos una saldación, los fallers fueron protagonistas para hacer y hacer homenaje Pues mira, Rocío estaba comentando ahora, yo creo que he tenido una entrada histórica, triunfal, ¿no? Porque a pesar de que tenía el coche de repos, al final hemos decidido, bueno, a 10 metros el coche, son coches de la antigua hora, ha decidido que no avanzaba y Rocío se ha vingut amunt y ha dicho anemos a hacer la entrada triunfal. Y de la recta final, ¿qué esperas de esta parte de la nit? Bueno, quiero disfrutar y nada, ser muy feliz junto a mis compañeras y no sé, estoy ahora un poco nerviosa, pero bien, estoy muy tranquila. Sobre todo, disfrutar del momento, que es único, irrepetible, la parte de mucho y disfruta del mundo fallero que hasta tus pies. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Pérez, a seguir disfrutando la nit. A ver, gracias. Gracias, a la mayor de Valencia y el regidor de Cultura Festiva Pérez Fuxet, que tampoco han volgut faltar a esta cita, a este canal 7 de la Valencia, con la televisión que está siempre al costado del mundo de la festa, del mundo de las fallas y siempre al costado de los valencianos. seguimos con más instrumentalistas oficiales, en este caso, unas que estuvieron durante muchos años, que descansaron durante otros muchos y que llevan tres años realizando esos cancanes, esos alzaores, para que la fallera mayor de Valencia y su corte puedan lucir cada año. De hecho, precisamente, es el cancán, el alzaor, que está luciendo en estos momentos Rocío Giluncio y su corto de honor. Están con nosotros madre, hija, hija y madre, Victoria Tejero y Mar de Má, Vimar, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Contentas? Uy, pues mira, hay mucha emoción aquí, esta noche. Rocío guapísima, bueno, todo ya a punta falla, ¿eh? Y además, Mar, con ese detalle de que cada corte, cada fallera, lleva su nombre en el cancán, o sea, es decir, que no se puede perder, no se pueden intercambiar. No se pueden liar, van todos con el nombre bordado y no se pueden liar. ¿Cómo es el alzaor que va a llevar este año la falla de Valencia y la corte? Bueno, pues el que llevan es un modelo que es especialmente diseñado para ellas, el vuelo lo han elegido cada indumentarista, el que han visto acorde a los trajes y a las sedas que llevan y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, pues si estáis contentos vosotras, nosotros mucho más por verlas tan radiantes y guapas, así que a seguir trabajando ya que ahora el año que viene, Victoria, Mar, y a seguir disfrutando de este momento que es vuestro, que es de ellas, es único y que es de todos los valencianos. Gracias a vosotras. Muchas gracias, José. Bueno, pues Victoria Tejero y Mar, representantes de la firma Baymar y más protagonistas en una noche donde sin duda la fiesta se vive intensamente, fíjense, 72 horas aproximadamente comenzarán a llegar los primeros Uninots aquí, al mismo cauce Río Turia, unos kilómetro más para abajo, más acelerado en el puerto porque ahí se encontrará de nuevo este año la exposición de Uninots y es que estamos en la recta final cara a la fiesta fallera. Es importante la indumentaria en una noche tan especial como esta, importante es en una noche tan especial y durante todo el año el peinado de fallera más de fallera. es importante y para hablar de un peinado bien realizado y un peinado que es el que deberíamos llevar siempre y si no que no lo confirme Carres como un experto estilista y peluquero en esto lo de los tres moños tenemos a uno de los peluqueros con mayor revelancia del mundo fallero que es Carres Ruiz Buenas noches Buenas noches, José ¿qué tal? Contento Feliz Para mí esta noche es una noche feliz emotiva, de nervios pero bueno, pero feliz Siempre rodeado de falleras mayores Bueno, la he visto y digo conmigo, por favor conmigo Bueno, Misandra siempre Misandra Y yo siempre digo que es que la fiesta de las fallas lo que nos caracteriza son los tres moños que si los tres moños ¿qué hacemos? Bueno, eh no hay que mezclar ¿vale? Pero bueno es una noche de tres moños y hay que ponérselos y en las falleras son tres moños ¿A que sí? Sí Bueno, ya está Si lo dice Carres hay tres moños siempre ¿Contento o satisfecho con ese trabajo que le estás haciendo también esta año a la corte como siempre a las falleras mayores? La verdad que muy contento muy feliz Sabéis todo que es es mi pasión el peinarlas y bueno no puedo sentir más felicidad Bueno, yo en una noche como esta que de mucho cotilleo ¿Cuándo abres esa apertura de puertas que haces a las 7 o las 8 de la mañana que la gente hace cola todas las noches? ¿Eso cómo está? ¿Este año que día es eso? No lo sé aún pero bueno a mitad de febrero ¿Pronto lo anunciaremos? Pronto lo pondremos, sí Bueno, pues ya saben si quieren que Carles Ruiz les peine porque que peine Carles Ruiz Es todo un lujo hay que te peine Carles Ruiz Mira, yo tengo que decir José que el día de mi exaltación que era yo no era la primera fallera mayor de Valencia que peinaba pero sí en su año de fallera mayor una noche como esta y Carles tiene muchísima experiencia y está harto de peinar a Valencianas temblaba o sea, estaba en casa peinándome y tiritaba y le decía pero por favor Carles y dice Sandra es que estoy tan emocionado y bueno yo creo que cualquier persona que le conoce ya se queda en su vida para siempre Pues conmigo también te has quedado para siempre te quiero mucho pero sobre todo eso recuerda que no es todo un lujo que Carles Ruiz os peine así que estaros atentos que para última semana de febrero hay que hacer noche ahí en la puerta del Perry Pala y coger turno para que Carles Ruiz les pueda peinar las próximas fallas así que enhorabuena presentada gracias José gracias Bueno Sandra que seguimos disfrutando ¿qué te ha parecido la primera parte? Pues muy bien yo creo que bueno al final la música de los Sain es una música muy valenciana que a todos nos gusta hemos dicho que el detalle de que sea además un grupo que provenga de una falla yo creo que eso gusta mucho y bueno y que al final para el audio de la música la música gusta así es que pero deseando ya que llegue la segunda parte Bueno pues vamos a comenzar ya con la segunda parte si os parece volvéis y vosotros para Puerto Mundialista me sumo yo enseguida y vamos a hacer las últimas entrevistas gracias Sandra vamos a seguir enseguida con más protagonistas es de la firma me encanta él también me encanta pero sobre todo lo que encanta son sus productos antiguos de toda la vida exportados joyas joyas de corona nunca mejor dicho y que no sé si en esta noche has tenido algo de protagonismo tan dejado en tener algún detallito en ese traje de la feira mayor valenciano bueno no este año no ha habido por parte de junta ciertas cosas pero bueno estoy muy contento por la feira mayor que disfrute de su día y bueno más que nada decir algo rápido que el siglo XV lo más importante era el encaje en la indumentaria siglo XVI siglo XVII siglo XVIII siglo XIX llega a 2018 y se le ha faltado el respeto a la feira mayor no poder elegir el encaje que ha querido elegir todas las feiras mayores que han ido a diferentes países han ido a anticuarios han ido a muchos sitios o lo tenía su abuela y este año pues junta le ha prohibido a la feira mayor poder elegir su encaje bueno pues no todo va a ser bonito en la noche así que gracias Juanma por también seguir haciendo esos detalles vale muchas gracias gracias y ahora si tenemos a la máxima autoridad de la ciudad también a la consellera si queréis juntos en una noche tan especial alcalde que tal como estén buena nit consellera que tal como estén bueno una nit especial ¿no? para el mundo de la festa para el mundo de las fallas y para las valencianas en general ¿no? pues sí por supuesto que sí es una nit una nit fundamental en la festa de las fallas yo creo que este es el primer pas serio en la festa de las fallas eh hoy consagremos a las falleras mayores a todas y de alguna manera pues la fallera mayor les falleras mayores pero también ha volvido estar representando el consell representando precisamente eso a las valencianas en una nit especial para el mundo de la comunidad valenciana sí no podíamos faltar yo creo que es muy importante además estamos ya tocando con los dedos esas fallas como decía el alcalde y la verdad es que el día de hoy está siendo muy bonito porque hemos comenzado con esa mezcla de tradición y modernidad a través de la Adolesaina y la verdad que muy contenta de estar aquí bueno pues el alcalde todo preparado ahora ya tienes experiencia ahora ya no puedo fallar no hombre yo espero que no creo que del todo no voy fallar ahora efectivamente ya es el tercer año ya han hecho las prácticas antes ya se pica a la banda como se ha de picar etcétera y espero que todo estoy seguro que todo anirá muy bien en definitiva porque las falleras se merecen que ese es el objetivo fundamental que en definitiva es un homenaje a ellas una consagración como falleras mayores y eso ha de funcionar como un reloj pues así es muchísimas gracias con fallera y valenciana que estuve esta noche así con nosotros también muy bien muchas gracias a vosotros gracias el alcalde de la ciudad de Van Ribó la máxima autoridad municipal también la consellera está con nosotros y todos los máximos representantes de la festa fallera que sin seducte no volían faltar a la cita esperant ya esperant ya que comence esa segunda parte de la fallera de la instalación de la fallera mayor de Valencia pero falleras mayores de Valencia que desfilen para así y para todos los costados y nosotros pues se la anemos a pujar no sé si se la anemos a publicitar o no pero lo que sí que he tenido que hacer es si estuve en el casal faller o estuve en casa me enchase un Mabel un Mabel que aquí están aquí todos mis compañeros comiéndose Mabel y repartiendo Mabel para todo el palo de la moisa el snack crujiente delicioso de chocolate el de toda la vida Mabel además ahora sí con un formato totalmente diferente así más diferente aún pero así es un diseño totalmente diferente pero lo más importante lo dentro es el de toda la vida que es lo que más importa y siempre al lado del mundo fallero siempre al lado nuestro así que Turrón viene a Mabel chicos con este Mabel nos vamos a esta segunda parte donde vamos a seguir hablando disfrutando de la noche y sobre todo de lo que más nos gusta que es esta auténtica pasión por lo nuestro esta auténtica pasión fallera no se marchen volvemos enseguida y ahora sí es el momento de saltar a las máximas representantes de nuestra fiesta fallera ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!